¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buen día, los de nueve horas más, amigo Alfredo Castañeda, y hoy conmigo la doctora Mónica Félix. Hola, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días para todos. Pues el día de hoy estamos en, creo que es el segundo, si mal no recuerdo, el segundo desde la cama con la doctora Mónica Félix. Y literalmente estamos en la cama, ahora no le podemos enseñar mucho porque yo no traigo vacío. Entonces, este, pero traigo mi camiseta, déjenme les enseño mi camiseta. Duermen muy sexy siempre. Cómo me gustaría ser feo por un minuto para saber lo que se siente, le encanta mi hija. Pues el día de hoy estamos, pues literalmente en la cama ya preparándonos para dormir. A unas horas de que, de que pues suceda algo interesante en nuestra vida, ¿verdad? Sí, mañana, mañana, este, bueno, primero que nada, muchas gracias a todos los que han contactado aquí a Alfredo para saber cómo me encuentro de salud y a todos los que personalmente también lo han hecho, lo han hecho conmigo. Me encuentro bien, estoy estable, este, pues ahora sí que never give up, ¿no? Mañana me van a realizar. Pero, antes de que digas. ¿Qué? Coméntales porque desde hace cuánto tiempo empezó esto. Creo que tengo ya, 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 pues ya el mes, no sé en el que día mañana, es mañana 26. Creo que tengo ya casi completando un mes que empecé con dolorcito en el abdomen, pero el dolor se fue haciendo cada, cada vez más intenso, lamentablemente. Eh, tuve episodios donde hubo como náusea, hubo vómito, como sudoraciones. Eh, lo bueno es que siempre estuve como en el lugar adecuado, entonces pues me hidrataban y demás. Eh, se estuvieron como. Hubo varios episodios fuertes, ¿no? Exactamente. Entonces, este, eh, creo que aquí la cuestión es que tal vez uno está tan acostumbrado a vivir tan deprisa y con la rutina y, 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 y amando lo que hace y ocupándose de todo para que todo esté siempre en orden, que, que vas dejando detallitos, detallitos tal vez a un lado, ¿no? Entonces, eh, ya el dolor cada vez era más insoportable, era cada vez más intolerante. Ya me estaba a mí me armando, o sea, yo ya estaba muy cansada eh, y sobre todo aquí la cuestión es que yo ya, pues ya empezaba a, ya empiezas, ¿no? A ver, a ver, esto no es normal, puede ser cáncer, puede ser otra cosa, puede ser esto. Sí, nunca imaginé que fuera de lo que se está tratando. Pasamos por todos los posibles escenarios, por todos los posibles diagnósticos. Exacto, sí. Por todo lo que pareciera, porque por un lado padecías una cuestión muy parecida a la colitis, por otro lado, una cuestión muy parecida como, no sé, como un dolor medio extraño que no se parecía a nada que había sentido. Y pues muy, muy, todo el cuadro parecía que sí fuera como un tipo de colitis, nerviosa, crónica, agudizada. Bueno, pero, pero esto fue hasta después que, que lo estudiaste bien, o sea, que analizaste bien tu situación, pero antes, ¿qué pensaste que era? Pues primero, o sea, primero cuando me dio el primer episodio yo pensé que tal vez era un poquito de estrés y hasta posterior a la vacuna, ¿no? Porque estuvo muy relacionado que se dio la, me puse la primera vacuna y, y empezamos. Estamos hablando, aclarando, para los que no están familiarizados, la vacuna de COVID. La vacuna de COVID. Ya no sé si se llama anticovid o no, ¿verdad? La moderna, sí. Honestamente lo que te inyectan pues es COVID en la RNA, pero, perdón, así aclaro, perdón, la morena, la morena, la moderna, perdón. También de la morena. La moderna y fue en la primera dosis cuando empezaste a sentir en la primera, exactamente. Entonces, muchas cosas pasaron, este, tras la aplicación de la primera dosis, entonces, pues mucho lo, lo pude yo ir achacando, ¿no? Y también con las colegas que lo estaba comentando, es como que, a ver, date tiempo porque bien puede ser relacionado a eso y demás. Pero no, no mejoraba mi dolor, este, ya tenía dolor intestinal, era un dolor intestinal, por eso es lo que no se explican. Limitante, ¿no? Un dolor Exactamente. Bueno, pero entonces, ¿qué digo? Lo importante nada más lo que quiero, porque porque a final de cuentas es una oportunidad también para educar. Sí, sobre todo para educar y que no nos dejemos, y que no nos dejemos a un lado, ¿no? Ahora. Pero perdón, lo que quiero decir es esto, si a un médico practicante se le fue de las manos esta situación con su propio cuerpo, imagínate si no tienes el entrenamiento como tal. Entonces, por eso es importante estar al tanto siempre de tu salud. Yo sí aquí definitivamente no puedo decir que Mónica tuvo la culpa. La realidad es que la vida que nosotros tenemos ha sido la culpable de la situación de Mónica. Tantas veces, este, por mi salud, por los cuidados a su hija, porque su familia esté bien, incluso muchas veces hasta por sus pacientes y su trabajo, ha entregado demasiado de ella. Cosas importantes de las que platicamos nosotros todos los días, de dolor demasiado. Y ahora, otra cosa, que si nosotros no sabemos qué tanta tolerancia al dolor tenemos, este, eso cambia todo. Yo me creí que yo tenía una poco, o sea, yo pensaba que yo tenía una poca tolerancia, ¿no? Que, que con cualquier cosita, este, me, me, me paniqueaba o entraba en, en estrés y demás, pero creo que no, creo que la situación no se dio así. Entonces, este, sobre todo es que, que creo que, yo creo que las cosas se tenían que dar así por muchas razones, ¿no? Pero, claro, claro. Pero en el plan divino ya estaba todo aplicado así, tenía que pasar por ese episodio de dolor constante, eh, eh, de... Nada más quiero aclarar, eh, constante te refieres a cuatro semanas, o sea, a un mes completo de dolor constante, 24 horas al día. Exacto. Aquí lo interesante, lo más increíble es que Mónica obviamente tenía mucho dolor, pero yo creo que ni ella sabía qué tanto era, o sea, lo aguantó simplemente y ya. Y ahora lo asombroso, como les comenté en algunos momentos a ellos en, 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 en vivo, les decía que, que, que incluso los médicos que te han visto se han asombrado de la cuestión de que cómo soportaste, ¿no? El día de antier, te quisieron mandar otra vez a mi emergencia, ¿no? Que dijeron, ya ahorita en este momento y los médicos se pusieron de acuerdo y decidieron que no junto contigo, obviamente, ¿no? Pero aquí lo importante es entender, digo, quiero que quede muy claro la cuestión del umbral de dolor, porque sí es cierto, eh, eh, ella soportó cuatro semanas, casi cinco, yo creo, con dolor constante, pero siguió trabajando seis a siete días a la semana, casi, casi. Exacto. Y donde era un dolor que, pues, comía tal vez, este, atún y me caía más. Sí, sí, porque hasta tu dieta cambiaste, es cierto. Tuve que cambiar, sí, yo soy amante del café, ¿no? Entonces, lamentablemente, todo empezó porque es como, tomo café y empiezo con náusea, tomo café y empiezo con dolor abdominal, este, que se exacerba, eh, comía, por ejemplo, carne y no, no, era un dolor horrible, ¿no? Y era un dolor donde exactamente yo sentía, o sea, ahora sí que era un dolor como en el colon descendente, eh, todavía no se explican los doctores por qué siento el dolor ahí, pero bueno, ahorita les voy a explicar por qué, este, pero es, eh, era un dolor, eh, inmenso, ¿no? Y sobre todo era un dolor que, que yo sentía dolor intestinal hasta en el recto. Entonces, es ahí donde piensas, puede ser cáncer de colon, este, a ver, es una colitis nerviosa y, pues yo, una mujer que literalmente puedo manejar perfectamente el estrés, que en ese momento dije, tal vez no lo manejo bien, algo pasó. Y luego todos los, todos los que, con todos los colegas que platicaba es que, pues sí, pero tienes toda tu vida sufriendo una vida con estrés y demás, o sea, ¿por qué no te das la oportunidad de pensar que puede hacer algo así? Entonces, sí, hasta eso creo que me, me pegó, ¿no? Como que dije, ¿cómo voy a tener una colitis nerviosa o un síndrome de colon irritable si yo, pues, eh, estoy en el desapego, estoy relajándome, eh, el estrés no convierto. Pero siempre había la posibilidad, pues. Pero siempre había la posibilidad y, de hecho, tuve que hacer cambios en mi dieta constantes de dejar el café, de dejar, este, todo, ¿no? Puros tecitos nos convertimos. Puros, puros tecitos. Pura, pura avenita. Pura avena, cuando yo antes la avena ni la toleraba, la papaya, este, y demás. Nunca hubo estreñamiento ni nunca hubo diarrea. Entonces, era algo que como que, híjole, hacía un clic ahí y decíamos, ¿qué está sucediendo? Pues, el caso es de que me desesperé y sí pedí ayuda, es como que ya, ya ocupo, algo está mal. Después piensas en cáncer endometrial, en cáncer, este, cérvico uterino. Sí, porque obviamente con, con tu, con tu conocimiento, sobre todo en el área del, del, del cáncer como tal, se te va la mente al cáncer luego, luego. Exacto. Entonces, ya ves que las cosas no están funcionando y, y este, te sacas exámenes, todo se ve bien en los exámenes, dices, oye, pues es que no traes esto, el estudio del, del, del excremento se está saliendo bien. Pero siento que no muero. Pero, pero, porque siento que no sé si voy a sobrevivir al día siguiente, ¿no? Sí. Entonces, eh, fue cuando, eh, le fui a visitar aquí a una, a un, bueno, en México, en Tijuanita, fui a visitar a una, a mi ginecóloga de confianza, ahora sí que es la, la que, la que me ha llevado, pues, todo mi tratamiento en toda mi vida, ¿no? Y, este, es donde, a ver, este, obviamente por la cuarentena también no me había hecho una, una mamografía, porque me tocaba el año pasado, este, y, pues, por las cuestiones de, que ustedes todos lo conocen, de que tuvimos que guardar, este, cuarentena, pues, no me la realicé, ¿no? Entonces, este, eh, por ser un poquito más consciente con mi salud y con la salud de toda la familia, preferí yo decir, ok, no me la hago ahorita, hasta que vaya bajando la ola, pues, la ola nunca bajó, y al contrario, subía, pero ya cuando, cuando, cuando ya estás en un problemita, así es cuando dices, ya, tienes que hacer todo y vamos. Pues, me realizan el estudio, me, la doctora me revisa, me manda a hacer otros estudios y demás, se piensa primero que es un quiste hemorrágico, este, ovárico, ya roto, porque tenía líquido en la cavidad y el líquido, con sangre, obviamente, este, pues, estaba causando el dolor intenso en mi abdomen y en la región pélvica y por eso también es inflamación en el colon, por, por la misma fluido, este, pues, es lo que, lo que, lo que llegamos a la duda, ¿no? Obviamente, la doctora también me revisa, me hace un ultrasonido en su consultorio, no le gusta lo que, lo que palpa en, 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 en la región axilar izquierda y, pues, inmediatamente me dice, mañana, sin duda, o sea, tienes que hacerte el estudio. Pues, obviamente, como que está el... Que eran dos, ¿no, en realidad? Sí, que tienes que hacerte un ultrasonido, tienes que hacerte una mamografía y te tienes que hacer un ultrasonido pélvico. Algo no está bien. Y dice uno, Dios mío, mi vida, para eso un día tenía que ser unos, pues, el dolor intenso y demás y, este... Por semanas, ¿no? Y, pues, me realizó el estudio y ya fue cuando, cuando dicen, a ver, obvio, obviamente la axila, en la axila izquierda, este, había un ganglio muy, este... Inflamado. Inflamado, que, pues, sí, quisieron decidir qué pasa, ¿no? Yo, pues, platico, obviamente, con mi... Con la doctora con la que trabajo en Estados Unidos y ella, pues, también, obviamente, pues, a ver, inmediatamente, ¿no? A las ocho y la mañanita ahí me estaba esperando. Pues, ella, con más experiencia también en cáncer, pues, me revise y demás. Inmediatamente también me manda a hacer la mastografía, pero no van a creer lo que sucedió. Bueno, me hago el ultrasonido. La doctora ya había ordenado, que es oncóloga, obviamente, ya había ordenado una biopsia con posible... Digo, una, perdón, un ultrasonido con una posible biopsia, este, para descartar que fuera algún tipo de cáncer, ¿no? Sobre todo en Sentinela, además. Entonces, pues, me realizan el estudio, me realizan el ultrasonido, la mastografía, todo sale muy bien, el radiólogo platica conmigo. Y no cabe duda que me pone como angelitos, ¿no? En todo este proceso me ha puesto angelitos. Yo, sufriendo con el dolor, pero lo que les quiero decir es que era un dolor que para mí era un... Que yo puedo decir, no era dolor severo todos los días. Pero, obviamente, ya ahorita sabemos que por ese dolor, muchas mujeres terminan en emergencias con dos días de dolor. Ah, no, claro, sí. O sea, es una emergencia ginecológica, sí. Sí, 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 emergencia, exacto. Del 1 al 10, cuando te llegó más fuerte, ¿cuánto lo sentiste tú? Para mí, el día que me llegó más fuerte y que fue 1, y lo recuerdo que fue el día 10, o sea, me acuerdo aquí perfectamente, que fue una noche que sí estuvo terrible y creo que ese día fue 8. Yo no pudiera decir que es 10, pero nunca he llegado a un 10, ¿no? Pero para mí un 10 es cuando tuve a mi bebé. Sí, pero es subjetivo el dolor. Claro, claro. Entonces, yo creo que para mí fue un 8 y se resolvió al día siguiente. O sea, al día siguiente yo me levanté, tomé medicamento, me fui a trabajar y me acuerdo que tú cada rato me estabas marcando, ¿no? ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? Y yo, ahí vamos, tranquilo. Y obviamente ese día ayuné porque no podía comer nada porque si no se me inflaba. Y ese día sí parecía barato. Porque ya tenías días de todas maneras con ese problema, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, este, creo que fue para mí un 8, ¿no? Ese día. Y después ya, pues un 4, un 3, ¿verdad? Obviamente lo peor venía cuando me tocaba la hora de mi lonche, que es a las 12, una, porque normalmente comía tal vez un sanguchito y yo sentía el pan, me está haciendo daño. Ya no hay que comprar que ahora todo sea gluten. El caso es de que para hacerles regresar al tema de lo del pecho, todo se tranquilizó porque me comenta el doctor que han tenido mucho, el radiólogo obviamente de Estados Unidos, este, que han tenido muchísimos casos, más de 400 casos documentados donde los pacientes llegan con inflamación de ganglios, de la cadena ganglionar tras la vacuna de COVID. Así que, perdón, punto número uno, no se descuiden mucho, mujeres. Punto número dos, si te pusiste la vacuna de Moderna, la uno o la dos, al menos esas son las que se sabe hasta ahorita, o sea, me refiero a la primera dos y la segunda, no vayas a hacerte una mastografía o una mamografía. Hasta después de los 45 días. Hasta 45 días después. Entonces, de hecho, a mí me preguntaron, o sea, ¿cuántos días? Entonces, le hablaron a mí. Perdón, nada más para aclarar, no vayas porque te va a salir ahí algo raro y van a pensar que descanses y no descanses. Y vas a entrar en pánico y te vas a asustar, ¿no? Entonces, obviamente, se suspendió la biopsia. Me van a volver a hacer otro estudio en un mes. ¿Por qué no encontraron a agarrar? Exactamente, porque tenía, ahora sí que el ganglio tenía un margen definido, no se veía vascularización y demás. ¿Qué significa eso? O donde hay algún tipo de vasitos ahí, eso es algo malo, ¿no? Entonces, pues, por ahí, por una parte, ya estábamos tranquilos. Dijimos, ok, si en un mes se vuelve a ver que no ha disminuido para nada el tamaño del ganglio inflamado, ahí sí haríamos tal vez una biopsia, pero por lo pronto ahorita vamos a monitorear. Obviamente, este, yo di el mismo brazo, el mismo brazo, este, para la vacuna. Pero así te lo habían pedido, ¿no? Pero así me lo habían pedido, pero imagínense, porque ahorita nos estamos enterando que hay muchos pacientes que aquí y acá, entonces imagínense que yo hubiera estado tan inflamado, hubiéramos entrado en pánico, yo creo, ¿no? Entonces, obviamente, como que, bueno, por una parte dices, ok, ahí hay tranquilidad, ¿no? Me realizó el ultrasonido, este, en, aquí en Tijuana. Y, pues, me dicen de la posibilidad del quí, pélvico me refiero, y me dicen la posibilidad de un quíste ovarico hemorrágico que hubo en algún momento o alguna explosión que pudiera haber sido por la vacuna o pudiera haber sido por estrés o demás, ¿no? Bueno, decidí realizarme una hormona, digo, una prueba de embarazo. Pero no aclaraste, te brincaste al quíste hemorrágico y no hablaste de la cuestión de por qué. Porque no habías dicho que tenías hemorragia. Ah, bueno, entonces déjame decirles eso. O sea, hablando, hablando una vez más, los, del tema, me refiero, los cuatro meses, perdón, cuatro meses, cuatro semanas que tenías, también había una hemorragia constante. Exactamente, había una hemorragia vaginal que no era tal vez constante, pero era así como que manchadito. Pero si era constante, porque siempre había una manchita. Pues sí, una manchita, ¿no? Entonces, obviamente, también es como que tranquílate, pues está la vacuna. Este, la moderna ahorita está dando muchísimos problemas. A las mujeres se les está retrasando o empiezan de más. Obviamente, lamentablemente, no había documentación. O sea, no es como que, ay, el año pasado se reportaron ciertos casos. Es un caso nuevo. Entonces, todo eso lo retrasa y, pues, uno confiando de que, pues, tal vez es la vacuna, ¿no? Este, cuando ya es como que ya, ya no me está gustando este sangrado, este dolor, tal vez es pélvico. Entonces, este, fue cuando, cuando el domingo pasado, ¿verdad? Decido realizarme unos estudios aquí también para ver cómo estaba, pues, mi perfil hormonal, cómo estaba, si había un embarazo o demás. No, no porque pensara que estuviera embarazada porque ya tenía el sangradito y demás y, pues, ¿qué creen? Bueno, pues, resulta que después de hacer otro estudio aquí también el miércoles, que ha sido una semana, ¿perdón? Sí, en Tijuana, en Tijuana. Ajá. Ha sido una semana, sí, con muchos estudios y faltando al trabajo y que esto y lo otro y aquello para saber qué es lo que está sucediendo. Bueno, pues, este, ya se dedujo que fue un, este, un embarazo ectópico. ¿Qué es esto? Bueno, pues, es un embarazo que nunca llegó al lugar adecuado de la implantación. Entonces, simplemente se quedó tal vez por ahí en el, en el, en el tubo de la trompa de falopio y no llegó, ¿no? Entonces, este, pues, que fue un embarazo ectópico, pero ya estaba roto. Entonces, obviamente, eso estaba haciendo que hubiera sangrado en la cavidad, en la cavidad pélvica con mucho aumento de líquido, una inflamación severa que está inflamando el colon. Ahí se explicaba también por qué tenía esa intolerancia, porque, pues, ya tenía tal vez semanas con esa misma irritación. ¿Y cómo aguanté esto? Yo no sé, solamente dije, creo que el de ahí arriba es el que me cuide, me protege. Sí. Este, obviamente, eh, eh, sin saber uno, pues, realizándose estudios, pues, veías que todo estaba bien, que no estabas anémica, no hay desequilibrio electrolítico. O sea, por una parte, manteniendo como esa hemodinamia de que no estuviera uno alterándose ni nada. Y, pues, este, por una parte dice uno, bueno, dentro de todo, creo que, que bien cuidadita, bien protegida y, 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 pues, mañana me van a realizar, entonces, una laparoscopía, porque, este, primero habían decidido los doctores que no era necesario, que se tenía que absorber poco a poco, porque, como ya sabía, ya había, ya se había roto, este, eh, eh, ese embarazo, ya había explotado, vayas. ¿Qué había explotado? Ese, pues, ese embarazo, ¿no? Ese embrióncito, este, había que, no era necesario limpiar la cavidad ni nada, porque, pues, poco a poco se iba a ir absorbiendo. ¿En la cavidad te refieres a qué? Pues, en la cavidad pélvica, vaya, ¿no? Ah, bueno, ok. ¿Es un examen o qué? Ah, entonces, este, que no era necesario, que si yo había tolerado muy bien el dolor, ya lo peor había pasado, que había que, que había que nada más monitoreando la hormona, la hormona del embarazo, este, para que así pudiéramos ver que fuera decreciendo y que estaba ya en un mejor estado de salud y, sobre todo, que la hemoglobina, que es lo que nos marca si hay anemia o no, que yo no estuviera tan anémica. Bueno, agradeceros, todo ha estado bien, pero, este, bueno, el miércoles me quisieron a mandar a urgencias, que porque, pues, sí, obviamente, pero era el radiólogo que me quiso mandar a urgencias, ¿no? Obviamente yo platico con mi ginecólogo y con la, y con, y con mi doctora, y fue cuando dijeron, no, mejor esperar, vamos viendo cómo pasa y demás, pero ya fue cuando vieron que tal vez la masa no había disminuido tanto de tamaño. Es demasiada plática aquí, muy médico, ¿no? El caso es de que usted tiene que realizar la laparoscopía, este, para poder limpiar la cavidad y, sobre todo, ver si, si se encuentra todo estable, ¿no? Y de esa forma yo no esté, pues, mermada de, 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 de ese dolor, que no, que no, que no esté inestable en cuanto a los electrolitos, que no pierda, que no tenga tanto sangrado, vaya, ¿no? Bueno, no puede tan mal. Exactamente. A ciencia cierta, mañana no sabemos a qué vas, o sea, no sabemos qué tanto habrá que retirar. Exacto, mañana, pues, van a hacer un procedimiento supuestamente fácil, corto, es in and out, bueno, pero de todo mundo hay que quedarse en observación unas cuatro o cinco horas, ¿no? Y, este, y, pues, van a tratar, van a limpiar todo, van a retirar el, 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 el ectópico y, pues, ver si pueden. El embarazo ectópico. Exactamente, y pueden, y ver sobre todo si pueden salvar la trompa o normalmente hacen un corte anastomosa ni demás y ver, ¿no? Entonces, este, obviamente. Por eso decimos que en realidad no, no sabemos. Exacto, pues, sí. A qué vas, ¿no? O sea, en realidad, qué tanto van a tener que retirar. Entonces, sí ha sido como que un mes de un poco de, de incertidumbre. Yo decía, bueno, pues, es que, ¿qué es eso? Creo que es esa palabra, ¿no? No es miedo, no es nada, pero para mí era incertidumbre porque es como se me estaba yendo de las manos mi propia salud, ¿no? Entonces, este, cuando me dicen de este embarazo ectópico, dices, pues, ¿cómo se me fue las manos, no? Pero creo que es porque, como me dicen todos, ¿no? O sea, es que creemos que tu tolerancia al dolor es mucho más grande de lo que tú pensabas y también que siempre eres una mujer tan activa que un, que tal vez, pues, a veces ni podemos escuchar el cuerpo, ¿no? O sea, si me está oliendo, si estoy teniendo esto, no, no le das esa importancia porque es un dolorcito que podemos minimizar, ¿no? Entonces, esa es la cuestión, ¿no? ¿Cómo te sientes con todo esto? ¿Cómo? Pues, sí, como que digo, ¿cómo se me fue? Sí, siento mucho. Pero más allá de eso. Como médico me duele, o sea, como médico me duele. ¿Qué te duele? El hecho de que yo, de que se me haya ido de las manos. Bueno, eso también. Pero también entiendo los tiempos divinos y que tuvo que ser así para esa forma, este, poder llevarlo en el tiempo justo, ¿verdad? ¿Cómo te sientes de lo que viene mañana? Ay, pues, creo que es la cuestión, no sé, es como, ¿cómo voy a dejar de trabajar? ¿Cómo voy a, no sé, como una cuestión de decir, entiendo, entiendo que son pausas que tiene que tener mi cuerpo, pero sí es la cuestión de decir, híjole, ¿no? Es como le decía yo a la doctora, a mi jefa con la que trabajo, ¿cómo voy a dejar de, cómo voy a faltar por un dolor de panza, ¿no? De abdomen, o sea, para mí era algo así que no lo podía concebir. Minimizándolo como lo estás haciendo ahorita, porque tampoco has hablado verdaderamente de todo, ¿no? Exacto. Te gusta minimizar a ti como para no preocupar, pero al final de cuentas es una cuestión, pues, que sí, y sí es de precaución, por decirlo menos, y no es algo simple tampoco. Lo que pasa es que tú has sido una mujer tan fuerte por tantos años que esto para ti es algo, pues, mínimo. Y claro, y pues, obviamente, el ser médico también te pone a pensar así como que, ¿cuáles posibilidades, no? A ver, este, me siento así, a ver, Alfredo, hidrátame, me hidrataron el trabajo, a ver eso, ¿no? O sea, es como tratar de, sin saber a lo que estaba uno, habiendo en el rompecabezas, pero tú siempre. Sí, pero sabías qué resolver alrededor, ¿no? Pero, pero sabía cómo resolverlo, ¿no? O sea, sí, este, pues, las cosas se dieron así, mañana ya veremos cómo me va. Y dejar de trabajar, ahora sí te las viste un poquito complicadas, ¿no? Para poder hablarle a todos los pacientes. Y pues, creo que son pausas, este, forzadas. Sí. Pausas forzadas para poder, este, estar en tranquilidad y demás, y, y ahora sí, pues, escuchar bien el cuerpo de uno. Yo creo que, yo creo que aquí es una, una oportunidad muy importante de aprender lo que hemos platicado tanto en nuestro espacio en las mañanas. Es, esto de que el, la misión en la vida no es solo servir, ¿eh? Porque cuando te pierdes en servir, te olvidas de ti mismo. Y estas son las cosas que suceden. Entonces, nos pasan a todos, ¿eh? Nos pasan a todos cuando entendemos que nuestro trabajo es la misión de, de, de proteger a los demás. De cuidar de los demás, de hacer por los demás, y, y te olvidas de ti. Sí, sí, es cierto, es cierto. Porque, por ejemplo, ¿cuántas personas no van que porque les duele, o porque dos días han estado extrañidos en, y van a urgencias, ¿no? O, o, que a veces, tal vez uno dice, ay, ¿cómo vas a ir por eso? No, 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 es que tú pensas así. Ajá, yo. Pero, obviamente, obviamente, para muchas personas es algo preocupante. Sí, exactamente, ¿no? Entonces, yo decía, bueno, este, dices ahora, híjole, sí, pero era un dolorcito de panza, y está seguro que era así de pequeño. Pero, este, ¿cómo saber? Pues, quién sabe, ¿no? Exacto, sí, pero es lo que te digo, o sea, desafortunadamente, en esta necesidad que tenemos de servir, pensando que el, que la misión es servir, nos perdemos, pues. Y hay que entender que va más allá, que es una cuestión de cuidarnos también nosotros, de crecer en nosotros. Y lo demás tiene que pasar a segundo término. Has vivido tantos años protegiendo a los demás que tú no, no entiendes otra forma de vivir. Y, pero espero que esto nos vaya enseñando una lección. Así es. ¿Qué mensaje les quieres dejar a las mujeres? Cuidémonos, protegémonos, chequémonos, este, inmediatamente, este, porque a veces podemos minimizar y eso nos hace tanto daño, ¿no? O sea, es como, como ya para mí era fácil, tranquilo, o sea, no era tranquilidad, pero era así fácil para mí poder decir, el dolor vive conmigo, ya es parte de mí, ¿no? Y dices, híjole, cuánto daño le estaba yo haciendo a mi cuerpo, ¿no? Bueno, gracias a Dios, ahorita estoy estable, no hay, no hay ni anemia, pero creo que eso es porque llevo una buena alimentación y porque llevo mis buenos suplementos, me vitamino, me siempre me pongo mis infusiones y demás, pero. Pero si hubiera sido tal vez otro tiempo, otro tiempo de vida que no sé, tal vez hace años, esto tal vez yo hubiera terminado en muerte, ¿no? O sea, normalmente un embarazo ectópico es una de las primeras causas de muerte materna, ¿no? ¿Por qué? Porque te desangras, porque hay descontrol por completo y este, y yo todavía digo, wow, creo que este, me cuidaron y me protegieron y me llevaron de la mano en el tiempo justo, ¿no? Y sobre todo es que no me permitieron vivir una experiencia así de grave y sobre todo un dolor terrible, ¿no? O sea, que yo puedo decirte ahorita, hubo una noche que sí fue terrible y le eché la culpa a un caldito de birria que me comí, ¿no? Y yo todavía decía, es que ¿por qué me comí ese caldito de birria? Pero sí se empeoraba tu situación con lo que comías, ¿eh? Sí, o sea, se empeoraba. O sea, por ejemplo, una vez se me ocurrió tomar café y le echaste un poquitito de cremora, le dice la gente, ¿no? O sea, de leche. Sí, de poco de crema, sí. Y yo ese día en la consulta, era un viernes, ¿no? Yo dije, Dios mío de mi vida, ¿pero qué hice? Y era nomás así porque yo dije, vamos a hacer la prueba, a ver cómo voy. No, no, no. Entonces, sí, obviamente se exacerbaba el dolor horrible con ciertos alimentos. Si era leche, los productos lácteos me los quité por completo porque una vez creo que hicimos caldito de papa, hiciste caldito de papa, ¿verdad? Y había un poquito de queso y le tuve que quitar el queso porque también me fue terrible, ¿no? Y es importante lo que comentas porque se parece mucho a una colitis nerviosa. Entonces, luego la gente se anda queriendo quitar eso. Entonces, si tienes demasiado dolor, mejor ve que te chequen. Y se parece mucho si tú no observas el sangrado. Y creo que yo estaba, el sangrado como era mínimo y era ese goteo nada más. Era a lo que me platicaban. Es como que es cambios hormonales o es lo de la vacuna. Entonces, por eso nunca pasó hasta aquí, hasta que dije, a ver, espérate, me dejó de bajar dos semanas y después empiezo. Pero aclara, porque al final de cuentas tú no lo viste como una posibilidad por mi situación de vida. Pues sí. Eso es la realidad. Tenemos que decir que es cierto eso, ¿no? Sí, lo sé cierto. Entonces. O sea, también no es como que sea bien activo yo por un lado y por otro lado. Porque normal, sí, exactamente, además que un embarazo ectópico es como que el sangrado, ahí está, ahí es una hemorragia y nunca tuve tal, ¿no? Era, se presentó como un periodo menstrual normal, después hubo dos semanas que no hubo y después otra vez regresó. Y ya fue cuando dije, canijo, esto no debe haber regresado. Entonces, ya es cuando dices, a ver, vamos haciendo los estudios completos y ya es cuando dices, híjole. Pero sí, sí, chicas y señoras, todos tenemos que cuidarnos. Sobre todo si estás en edad de procrearnos. Exactamente, protegernos. Y ahora sí tengo que decirlo, es que esto es el templo que tenemos. Entonces, escuchar cualquier cosa, ¿no? Y nunca sabemos qué tan tolerantes somos. Entonces, por eso siempre escuchar cualquier detallito. Sí, 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 definitivamente. Pues, qué bueno que tienes oportunidad de comentarles a todos lo que está pasando. Este video lo voy a subir básicamente en el momento que tú estés recibiendo tu cirugía. Espero que todos te avienten todas las vibras de amor y de salud. Ah, yo sé que sí, gracias. Y de salud. Sí, yo me he sentido súper chiqueada y súper mimada por todos, ¿no? Obviamente en el trabajo, este, híjole, cuántas muestras de cariño con los pacientes, ¿no? La semana pasada y ¿qué estás haciendo aquí, por favor? Por favor, este, vete, por favor, vete a tu casa, ¿no? Pero dices, este, el cariño lo recibes, este, hasta de las personas que no lo esperas, ¿no? Entonces, de verdad, muchas gracias a todos y yo sé que sí, ¿no? Sí. Me siento muy querida, muy amada y papachada y sé que sus vibras me van a ayudar muchísimo. Y este, y ya después les platicaré cómo me va. Sí, sí, sí. Oye, dije, ¿a qué le tengo miedo al dolor? Y me dijo ahora la doctora, ¿no? Ay, pero ¿a cuál dolor se has vivido con dolor tanto tiempo? Pero es, es que es miedo a decir, híjole, este dolor ya ahorita ya lo conozco, ya lo detecto y... Ya estás familiarizado. Pero otro, dices, bueno, pero todo va a salir bien, ¿verdad? Sí, pues ya lo estaremos informando, a ver, como les digo, yo prefiero que estas cosas las hable ella. ¿Y tú cómo estás? No es mi cuerpo, yo esperando el día de mañana y ya nos habías preocupado mucho tiempo, yo entonces ya no creo que vaya a poder platicar yo de lo mío, pero... Pero mañana les estaré platicando a ver cómo va todo, este... Pues esperar nomás, todo que salga bien. Estamos en manos de Dios. Así es. Conscientes de que puede suceder cualquier cosa, pero estamos preparados para lo que venga. NGU es el lema y con eso nos vamos a batalla una vez más, ¿verdad? Así es, así es. Pues ya lo pusimos al tanto, espero que mañana que ustedes lo estén viendo puedan aventarle todas las vibras de amor y de salud a Mónica. Mañana tendríamos que haber estado en TV Azteca en la mañana, pero pues tuve que cancelar, es el día nacional del trasplantado, me parece, y pues iba a ir a acompañarlos ahí en el primer sorbo en TV Azteca, Baja California, pero pues tuve que cancelar para llevar a Mónica, porque pues va a ser temprano eso y pues es importante que esto ya suceda. Con todas las preocupaciones y la incertidumbre y lo que sea, ahorita lo más importante es que ella esté bien, que se tome el tiempo que necesita para descansar. A veces Dios así nos da vacaciones medio raras. Ya sé. Y en esta ocasión va a ser igual otra vez. Pues bueno, nos dejamos porque ya van a dar las 12 de la noche, ya nos tenemos que dormir porque mañana nos vamos temprano. Y yo sí voy a dormir, pero... Así que pues este, mañana los mantenemos informados, a ver qué pasa, este, vamos a ver qué tanto nos puede compartir ella desde, desde donde esté ahí, lo que me pueda compartir les voy a, les voy a compartir yo, no sé qué tan despierto, qué tan dormida esté desde el principio, pero este, lo que pueda mandarnos lo voy a pedir que nos mande ahí por mensaje, aunque sea, para estarles compartiendo ahí, ojalá y se pueda en tiempo real. Pues yo soy su amigo Alfredo Castañeda y es la doctora Mónica Félix. Nos encanta compartir nuestra vida con ustedes y saberlos parte de la nuestra, este, eh, esperemos que esto sirva para crear mucha más conciencia, ¿no, Mónica? Así es. Y cuídense, por favor, eh, hagan lo que tengan que hacer por cuidar su salud. Cuídense de los embarazos ectópicos. ¿Cuándo íbamos a imaginar nosotros que íbamos a ser un problema de esos nosotros? No, pues no, jamás. Pero bueno, así es esto, eh, nos vemos mañana. ¿Algo más? Hasta luego y nos vemos pronto. Vibras de amor y vibras de salud, por favor. Todo, todo. Y que se haga lo que la voluntad divina decida. Con el plan divino, así es. Adiós.